El día sábado en horas de la tarde una persona ha sido secuestrada por una turba. Yo me encontraba en inmediaciones de lo que es el tribunal electoral para recoger lo que es la contraseña y la clave para inscribir a los candidatos del movimiento al socialismo. Es así de que yo había coordinado con el secretario de Cámara, con el senador Poveda, para poder recoger a esa hora, pero lamentablemente no he podido lograr el objetivo y es así de que, digamos, gente de Macha y de San Pedro han procedido, digamos, a secuestrarme. Por lo que he visto ha sido todo muy planificado, debido a que la gente ya me estaba esperando. Una vez que he llegado con mi vehículo, prácticamente he sido rodeado, no he podido ya salir. He tratado de salir por una calle, por otra calle. Lamentablemente ya no he podido hasta que me han acorralado en la esquina de la calle San Alberto Pando. De ahí he querido escaparme, pero como eran ellos varios, me han retenido y me han llevado a la Federación de Campesinos en un taxi, donde prácticamente me querían obligar a que yo pueda inscribir al candidato que ellos tenían, que era Edilberto Chano. Luego, de unos minutos, me llevan a Macha, con destino a Macha, en un vehículo Nissan color azul, y por detrás dos vehículos, ¿no? Dos vehículos. Inicialmente el vehículo se dirigía hacia Sucre, y le dicen que se está equivocando, que teníamos que ir hacia Macha. Bueno, yo en todo el camino he estado muy, o sea, de miedo, he pensado más en mi familia, y la verdad he pasado momentos muy difíciles. Hemos llegado a Macha. En Macha había una multitud tremenda, esperando que yo llegue, con la intención de lincharme, ¿no? En ese sentido, yo he tratado de aguantar, les he escuchado, había gente que estaba mareada, donde prácticamente me decían que tu sangre se va a enfriar aquí, hasta que has llegado, y la verdad, he pasado momentos muy duros, ¿no? Hemos estado a partir de las once, doce en Macha, hasta las cuatro en reuniones, donde prácticamente a mí me han hecho a la fuerza comprometer que tenía que inscribir al candidato Edilberto Chambi. En ese sentido, yo les dije ya que iba a hacer todo lo que ellos quieran, pero que no me maten, ¿no? Prácticamente, algunos entendían, otros no entendían, ¿no? Entonces, me retuvieron ahí, les dije, llamen a Edilberto Chambi, quiero hablar con él, le voy a... Yo decir de frente que le voy a inscribir, pero que no me hagan daño, que me saquen de aquí. Pero él nunca se hizo presente, luego ya en la mañana, me hicieron dormir en un colchón ahí, en un salón, en la mañana ya traté de volver a Potosí, vi las formas para volver a Potosí, y, lamentablemente, los de aquí no quisieron que vuelva, se comunicaron con Edilberto Chambi, con el gobernador Omar Vélez, y no quisieron que me vuelvan a traer aquí a Potosí. Entonces, yo utilicé la estrategia, les dije, necesitamos la contraseña, la clave para inscribir, si no, no voy a poder inscribir. Entonces, con esa estrategia, logré retornar aquí a Potosí. Ellos nunca quisieron reunirse conmigo, y a la fuerza me hicieron llamar nuevamente al tribunal para sacar la contraseña. Entonces, mi celular me quitaron, me daban mi celular cuando necesitaban los números, los números del tribunal, de los delegados de Potosí y delegados nacionales. Entonces, ahí prácticamente todo el tiempo me tenían secuestrado entre cuatro personas, no me dejaban mover a ningún lado, ni siquiera al baño. Entraba al baño, el otro, yo estaba en el inodoro, y el otro se lavaba sus manos, disimulándose. Entonces, he pasado todo eso, y prácticamente me han obligado a firmar planillas, todo contra mi voluntad, a favor de Dilberto Chambi. Entonces, como ustedes pueden ver, inclusive el tema de mi salida no ha sido porque ellos me han liberado, sino ha llegado una señora indicando que uno de los vehículos estaba detenido ya en la policía, y que al conductor o al dueño del vehículo le habían quitado la movilidad para secuestrarme, y que no estaba involucrado y que venga a retirar la denuncia. Al escuchar eso, los custodios que tenía prácticamente se han asustado, y bueno, yo les he dicho, ya voy a retirar la denuncia, déjenme salir. Entonces, me he dicho, ya ya por favor váyase y por favor no se involucren. Yo tengo aquí registrado de todas las personas que han sido parte de esto. Los nombres que me han secuestrado es el ejecutivo de la Federación del Norte, don Santos Rodríguez, ya él ha sido el que me ha llevado hasta allá junto con los otros cuatro. Este Carlos, que es cuñado de Dilberto Chambi, es su cuñado. El tal Miguel, que no sé si es su hermano o su primo, porque decían que era su hermano. Y luego allá en Macha, el subalcalde de Macha me ha tenido igual detenido ahí en su oficina y en el salón. Estaba un tal Zene, que le decían Zene, que ha sido el que me ha tumbado para, porque yo me estaba escapando por la San Alberto, que me ha tumbado para que me agarren, ¿no? Y él también ha ido hasta Macha, él es el que me ha quitado el celular inicialmente, ¿no? Y la llave del vehículo que tenía. Bueno, luego, he identificado que este licenciado Povera del Tribunal Electoral está involucrado totalmente, porque él es el que ha dado la alerta para que estos señores me agarren, ¿no? Porque es él el único que sabía, ¿ya? Y yo presumo que a través de la vocal Noemí Coria, que está involucrado también en esto, han planificado todo esto, ¿no? O sea, a la cabeza de Omar Vélez, que Omar Vélez, o sea, es el que ha financiado todo ese movimiento, porque él ha pagado todos los buses que han llegado de diferentes regiones del departamento, ¿no? Con un plan ya bien consolidado, y no, pues, yo la verdad soy un poco todavía psicológicamente afectado, porque allá en Macha ha sido lo más tremendo que he vivido, ¿no? Su vida pendía de un dedo. Basta si se descontrolaba eso, porque había gente ebria, yo creo que me iban a matar, ¿no? Bueno, ahora, el día de ayer lo mismo, aquí, al ver de que no se han inscrito, han pensado que yo me he hecho la burla de ellos, igual había grupos que me querían linchar igual el día de ayer. He aprovechado de que muchos, ha habido una confusión tremenda, porque no sabían dónde llevar a sus candidatos a inscribir, y todos han empezado a pedir sus papeles de todo lado. He aprovechado esa confusión y la llegada de esa señora para poder salir. Y ahí el tema de la policía también lamentable. El comandante ha venido a una reunión y no ha dicho nada, absolutamente nada. Me ha visto ahí. Me han disfrazado de campesino para que, digamos, la gente que tal vez me apoya no me reconozca y me saque. A ese nivel, o sea, ha estado todo muy planificado. Yo soy leal con la gente que me ha apoyado para que sea delegado político. Soy muy leal, jamás yo traicionaría, pero he sido forzado a hacer todo esto, ¿no? Pero lo que más me preocupa es el tema de mi vida. Yo estoy presentando una querella en minutos más a la Fiscalía para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y caigan todos, ¿no? ¿Con quiénes específicamente Jesús? Yo ya les he mencionado los nombres. El autor intelectual aquí es Omar Vélez y es Edilberto Chami, los financiadores, ¿no? Porque estos contactos que les estoy diciendo, tengo los números de celular y todo eso, entonces con seguridad que van a llegar a eso, ¿no? Entonces, yo estoy muy triste, preocupado, porque no pueden secuestrar a las personas a esas alturas. Estamos, no sé, ya tenemos todo, o sea, toda la normativa vigente. No se pueden llevar así a las personas, ¿no? Y tampoco ponerles su vida, ¿no? Entonces, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Existen amenazas hasta ahora, Jesús, hacia su persona, su familia, hasta ahora? Sí, lo que me han dicho es que no diga nada, todo eso, me han amenazado. Pero a estas alturas ya, yo ya no tengo miedo. Imagínense, he llegado a ese nivel de perder mi vida. Entonces, he dicho, voy a ponerle un alto a todo esto. Y de una vez, ¿no?, que la población también se entere y vea quiénes son quiénes, ¿no? En ese sentido, quiero aclarar esto, porque tampoco quiero que la otra parte, de donde yo sí soy parte, piensen que yo les he traicionado ni nada de eso. Entonces, yo estoy presentando la querella correspondiente y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Toda esta mañana hemos estado trabajando con un grupo de abogados para que me puedan colaborar o hacer el trabajo. ¿Lo golpearon, Jesús? Sí, en el momento del secuestro me golpearon y a la llegada a Macha, ¿ya? Ahí me golpearon. Después ya aquí no, también tengo que ser sinceros, ¿no? Aquí en las 710 volvimos y ya no. Más era una presión psicológica. O sea, no me dejaban ni a un paso. Me han llevado a dormir a un alojamiento aquí. Estaba totalmente incomunicado. Hasta el momento ellos lo tienen en mi celular. Es por eso que no puedo comunicarme con mucha gente, ¿no? Estoy tratando de algunos que son mis amigos. Me he comunicado con ellos y estoy haciendo esta demanda yo solo, ¿no? Gracias.